Música Nos encontramos aquí en el CEO Summit, soy Andrés Bustamante y hoy les voy a hablar acerca de estrategias de gobierno digital, cómo implementarlas, los principales errores que se cometen cuando se implementan proyectos y muchas de las experiencias que tuvimos en Chile y que he conocido a través de otros líderes latinoamericanos. Música Música